Música 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 Venga, tía, bueno, no acabamos una boncita para que damos ahí. Y vamos a coñor, vamos a coñor a la ligera. Oye, la boca no es un po, allá ya no me cae. Áñale, vale. Por, no añorase, gente. Venga, ya la boca ahora. Vamos a morir, vamos a pasar. Acá van de bandera, vamos, vamos. Vamos a morir, vamos, vamos. Vamos a morir, vamos. Ay, la coña con la chepa, no es mejor lo que yo te digo. ¡Vamos! ¿Qué debía de guarda? Ahí sí, amaremos. ¡Sí! 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 Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.